Buenas tardes, mi nombre es Janel Marcela Cubillos, estamos en el Construorama en la Casa del Maestro en Cota. Bueno, con la cita de mensual hoy aprendimos o miramos los temas de transacción de movimiento de ventas, miramos también el tema de control de rentabilidad, que me parece que es lo más importante que aprendí el día de hoy, ya que eso es lo que finalmente quiero manejando este software, que es mirar lo que la rentabilidad que me está dejando para producto, cuál es el que realmente debo mover más o cuál es el que no me está generando tanta rentabilidad. Miramos también el tema de la fidelización de los clientes completo, como fue desde la creación del cliente hasta el registro por internet.